El derecho a la cultura. A la cultura y a las religiones sería que uno tiene capacidad de tomar decisiones que uno quiera. Por ejemplo, en los colegios, que la mayoría de los colegios son católicos, y hay gente que no es católica, y por eso hay como un choque ahí. Y cuando dicen que la primera comunión, que todas las niñas tienen que hacer la primera comunión, que no sé qué, yo no les hago caso. Yo prefiero, si yo digo yo no quiero la primera comunión, listo, ya no la quiero, porque eso sería someterme a algo que no me gustaría probar. ¡Gracias!